En una sorpresiva conferencia de prensa al término del partido, el director técnico del Club América, el Tan Ortiz, anunció su renuncia tras la eliminación de su equipo en las semifinales del torneo clausura 2023 a manos de las Chivas, Agencia Informativa de México. Y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan fin de semana y gracias por todo.